Permite, Padre, que mi patria se despierte en ese cielo Donde nada teme el alma y se lleva erguida la cabeza Donde el saber es libre, donde el saber es libre Donde el mundo no está roto en pedazos Por las paredes caseras Donde la palabra surte de las honduras de la verdad Donde el luchar infatigable tiende sus brazos a la perfección Y los justos ya no son perseguidos Donde la clara fuente de la razón no se ha perdido En el triste arenal desierto de la cierta costumbre Permite, Padre mío, que mi patria se despierte en ese cielo De libertad Donde la clara fuente de la cierta costumbre 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 Donde la clara fuente de la cierta costumbre